Oigo voces y mis ojos crean gentes. La mente humana que hace esas cosas para decirte ten cuidado, ten cuidado, cuando se pasa diciendo ten cuidado, pero déjame en paz que llevo teniendo cuidado toda la puta vida y lo que he hecho ha sido romperme la puta cabeza de tanto tener cuidado. Ten cuidado, ten cuidado, que sí que tengo cuidado, coño, que sí que tengo cuidado. Una cosa es tener cuidado, otra cosa es andar con miedo, meternos en miedo, que llevamos la vida con miedo. Precisamente si nos educaran a no tener miedo, ya iríamos con cuidado. El miedo hace que hagas cosas sin cuidado, porque es algo que te inmoviliza y que te paraliza y que te hace huir de forma irracional muchas veces. Estaba dando clases yo aquí de algo. Era un taller esto de algo que no era nada de humor, esto no era nada de humor. No nos dedicábamos a hacer sketchos de humor, tú y yo. ¿Qué pasa? Te nos has vuelto una obra social de repente, el chico. Obra social, Andrés Solo. ¡Ayúdeme! Ha, 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 ha.